Como una ID de registro, cualquier ID de trabajo... Esto puede ser hecho en nuestra red, ¿ok? Ok Lo siento por ser tan insistente, pero... Sí, ahora voy a procesar porque... Un high risk me dice, tío. ¿Te parece poco risk que puedo parir hoy? No sé qué les lleva tanto tiempo. O sea, mandar un papel, que lo pueden mandar... ¿Quieres smoothie, Pau? No Hoy es viernes y no hay unos horas. Tengo aquí al señorito. ¿Está bueno o no? Buenísimo. Es su primera vez probándolo. ¿Está bueno o no? Mmmmm. Está buenísimo. Mirad qué color tiene. Buenos días, bienvenidos un día más a los Vlogmas. Mirad, volvemos con los desayunos fríos. Hoy le he puesto chia pudding. A ver qué tal está. Mmmmm. No le da mucho sabor, pero da textura. ¿Vas a decir por qué se la pone? ¿De qué día viene? De día de mi cumple. ¿De qué planificación tan buena viene? Del día de mi cumple que Pau me llevó a un sitio de bowls a desayunar y el bowl llevaba chia pudding. No, no. Y nos encantó. Me puse chia pudding. ¿Cómo? Le pusiste tú. Estaba muy bueno. Así que hice, lo dejé toda la noche. Realmente lo hice antes de ayer, pero me olvidé. Es que mirad qué paletas, como diría mi padre. Qué cucharas llenas de colores, además. Mmmmm. Súper rico. Y aunque está frío, pero después del paseo no está tan frío como si te acabas de levantar. Mirad mi café de hoy. ¿Qué forma tiene? V de vendetta. ¿Qué me ha hecho el barista? Me quería hacer un corazón. ¿Y quién ha salido? Si quieres, pues hay un corazón. Hay un corazón. Y si no, hay una uve. Hay un corazón, hay un corazón. Un corazón. Un corazón. Ya está. Un corazón. Acabo de terminar de vestirme, son como las once y media a las doce. Es bastante tarde. He estado hablando con mi amiga An Carney por teléfono. Que seguís el canal desde hace tiempo, ¿sabéis quién es? Qué más he estado haciendo, nada. He estado hablando con ella. Me he arreglado un poco. Me he quitado el chándal por verme un poco distinta. y hoy tengo una tarea que llevaba, cuando estaba trabajando llevaba un montón de meses queriendo hacer pero un montón de meses queriendo hacer rollo, tengo ganas de estar de baja para hacer esto, que por cierto mi baja ya ha empezado estoy muy contenta ordenar la ropita del bebé al final acabamos comprando las cajitas esas de Ikea porque habíamos comprado un separador, una forma de organización en Amazon, pero no nos iba bien, cuando nos pusimos con la ropita a doblarla y no sé qué, no nos iba bien así que volvimos otra vez a las cajitas de Ikea, recién nacido y un año ya lo tengo organizado, lo he organizado fuera de cámara, de la misma ilusión creo que lo organicé el día de mi cumpleaños, la tarde de mi cumpleaños, de la misma ilusión y de esto, me puse y ya está hecho, así que ese cajón ya está, pero queda bastante ropa por organizar, de hecho todavía me queda ropa de más de seis meses por lavar, creo que igual la pongo a lavar y nos ponemos con el resto y así ya me lo dejo todo ordenado, os voy a enseñar lo que hemos comprado para organizar tanto las perchas o sea, tanto la zona de perchas como la zona de cajones y me decís en los comentarios bueno, este vídeo ya va a salir ya bastante tarde te voy a decir, me decís en los comentarios si se os ocurre o si conocéis alguna forma mejor para organizar igualmente me la podéis dejar, porque esto no es que se vaya a quedar así para siempre sino que irá cambiando, literal, porque además la ropa se le va a quedar pequeña mirad, aquí encima de la cama tengo toneladas de ropita que he doblado tal cual he recogido del tenderete pero que no está perfectamente evidentemente no va a ir así doblada, irá más en esta forma, como más como en rollitos, para que se pueda ver una vez que los apiles así, los ves en plan libritos, ¿vale? aquí hay algunas cosas de newborn, por ejemplo esto es de recién nacido, esto es de tres meses esto es de recién nacido y estos son de tres meses que algunos, la otra vez que lavé ropa se me quedaron sin lavar entonces al final lo mezclé y porque ya más o menos lo tengo localizado sé lo que es de recién nacido y sé lo que, esto por ejemplo es de recién nacido y sé lo que es de tres meses os iba a enseñar lo que había comprado para organizar la ropa he puesto el trípode grande así que ahora no debería haber ningún problema empezamos para los cajones, estas cajitas de Ikea que las conoce todo el mundo están por todo internet y todo el mundo organiza las cosas de bebé con eso perchas de estas en Amazon y cogí este set que no es necesario 100% pero que es muy práctico que separa las perchas de tengo uno que es de recién nacido que ya está colgado y luego este de cero a tres meses de tres a seis meses me parece muy mono lo sabe más feo este era monísimo me costó solamente 10 dólares pero es que creo que como que es ropa que por ahora no he visto nunca o sea, solamente la he comprado me la han regalado como que no la tengo no es mi ropa, vale entender bien lo que tengo entonces creo que lo que tenga ahí colgado si lo veo por tallas o por tamaños es más fácil que me acuerde de usarlo o de caer en la cuenta de que lo tengo antes que olvidarme y darme cuenta de que lo tengo cuando abro una caja random y digo jo, el bebé ya ha crecido ya nunca más se va a poner esto y esta parte de aquí abajo toallas y mantas que ya están limpias y esto es de más de seis meses que lo tengo que lavar así que lo voy a sacar y así ya lo guardo limpio volviendo al cajón esto es lo que tengo ahora mismo vale pijamitas de cero meses un mes estos son pantaloncitos camisetas como chándal compañeros esto de aquí son bodys y esto de aquí son gasas y luego en esta parte de aquí tengo tanto unas rebequitas que usaba yo de recién nacida como este gorrito aquí tengo que meter estos dos gorritos también que son de recién nacido y estas cosas para las manitas también las voy a dejar aquí y luego aquí tengo es que esto tengo que buscar un espacio el termómetro este biberón que lo voy a quitar de aquí me lo han regalado es una pelita de estas para los mocos y la cera de los oídos aquí tengo pañales toallitas y la crema del culete y aquí detrás más pañales de repuesto y más toallitas y esto es el primer cajón que aquí me queda un espacio en el que quiero comprar bandejitas que no den con los pomos porque los pomos tienen tornillo por detrás entonces no puedo poner estas cestas pegadas totalmente al frente entonces así aprovecho este espacio que me queda aquí el segundo cajón o sea tiene cosas por ejemplo esto es porque lo tengo que tender y está ya lavado entonces lo guardé ahí estos son sabanitas de la cuna y protectores este es otro protector que no va a estar mucho tiempo aquí porque lo tengo que poner en el moisés y esta es otra gasa pero más grande tipo mantita entonces tengo esto aquí estos son baberos que voy a poner en el último cajón aquí voy a organizarlo de tres meses o sea de dos en adelante dos meses en adelante que básicamente esa es toda la ropa que tengo aquí me voy a sentar aquí y voy a doblar los pijamitas este es uno de mis favoritos por el culete me lo regalo Primark me parece ideal una cosa con la que flipo es con la diferencia de tallas de una tienda a otra esto por ejemplo los dos bodys son de tres meses pero mirad lo que sobra o sea que esto creo que lo voy a poner como en dos meses para no olvidarme y esto en tres no sé bien mirad que monada este de frutitas me encanta este es de H&M y tiene el pantalón compañero aquí está todo organizado ya eso tengo que tender estos bodys también van con esto y ahora lo voy a organizar en los cajones voy a coger estas dos cestas porque de tres meses es lo que más tengo y por ejemplo pijamitas en una de las chiquitillas yo creo que no me entran o si me entran bueno no sé lo voy a organizar así voy a mezclar pijamas con bodys es que igual no es buena idea porque claro yo lo estoy organizando y yo lo sé pero aquí también va a tocar Pau entonces antes de hacer esto lo que sí hemos hecho cuando he lavado he ido cortando etiquetas historia hemos hecho un inventario de ropa para saber si le hacen falta cosas para no comprar de más evidentemente de recién nacido es lo que menos tenía el otro día compramos algunas cosas más que nada por mantener un control de lo que tiene vale yo juraría que tenía más pijamas de tres meses y aquí solamente hay seis, siete, ocho tiene que tener más con las cosas que tiene de cada edad para mantener aunque sea algo de control y cuando vas a las tiendas pues lo puedes ver en el teléfono estas dos pijamitas por ejemplo son lo único que tiene de seis meses todos estos son bodys de tres meses pantalones y camisetas todo esto no tiene sentido que lo guarde así voy a centrarme voy a por cajas más pequeñas porque mira yo me pensaba que necesitaba cajas grandes y no necesito las pequeñas voy a abrir este tercero pensaba que igual no lo usaba pero sí son súper cómodas ya tengo otras dos de estas pequeñas en realidad son como las más prácticas porque la ropa es tan pequeña que aquí es que se te llena súper rápido hicimos el otro día fotos Pau y yo veis el dedito ahí dos meses tres meses seis meses en plan porque hay marcas que te ponen tres meses y luego son súper diferentes en plan unas son grandes otras son pequeñas de tres a seis meses y son enormes son como más de seis meses entonces así sabemos más o menos los tamaños en este pequeñito por ejemplo voy a guardar todos estos pantalones que son tres meses ¿veis? con cinco pantalones ya he llenado la caja las dos sudaderitas no merece la pena que coja una caja entonces creo que esto lo voy a poner en percha voy a meter estas en el segundo cajón que es el cajón de más de un mes si me cogen más cosas de más de tres meses creo que voy a seguir guardando ahí cosas de más de tres meses o relleno con pañales porque pañales siempre va a haber aunque hay muchos más en el armario ahora mismo como que se va a ir rápido por ellos ¿no? porque dicen que un recién nacido usa como una media de siete pañales al día si no más así que imaginaos por muchos que yo ponga vamos a tener que ir reponiendo cada semana a ver este último cajón este último cajón sí que es un desastre está lleno de regalos random de cosas súper random no tiene ningún orden ni ninguna preferencia nada lo voy a vaciar entero vemos cómo lo organizamos pero seguramente aquí ponga sábanas y cosas como más que se van a usar menos tengo este muñeco que compré en Mesón Dumont en España este que nos mandó un amigo de Pau este que nos regaló Google no sé si os lo he enseñado en algún vídeo esto nos lo regaló mi madre y mi abuela cuando recién me quedé embarazada y me lo regaló mi mejor amiga me parece monísimo mirad lo que sacaría de la caja de hecho mirad que ideal es esta era la cajita donde yo guardaba las cosas del bebé cuando me quedé embarazada a ver lo que hay cuando tenía pues eso nada muy pocas cosas esos zapatitos se los regaló mi madre pues eso cuando estaba de un mes este chupete tan ideal en forma de margarita se los regaló nuestra amiga Inma estos botines sí que los he comprado yo y estos calcetines con este gorrito tan mono esto lo tengo hecha a la base me lo regaló Storku la marquita y luego de Mushi nuestra amiga Inma también me regaló sujeta chupete muy mono así que tengo que organizar que más tengo aquí esto se lo regaló Kike son enormes esto por ejemplo se puede quedar en este cajón y aquí mi cuñada que no lo usaba o que tenía dos o algo así nos dio este termómetro para la bañera este librito también de la baby shower que se rellenan los animalitos de colores cuando está en contacto con el agua esto también es cuando sea más grande aquí está mi jaca la jaca es el sacaleches este que te colocas así es manual hace ventosa incluso si no te quieres sacar leche cuando está dando el pecho con la otra lo que te cae por la otra como que hace que nada vaya nada se desperdicie ¿vale? aquí arriba hemos estado apilando cosas que hemos ido comprando por ejemplo esto para limpiar los chupetes los biberones como su escurridor no lo vamos a poner bueno básicamente es que nosotros no fregamos mucho salvo las ollas y esto lo demás va al lavavajillas entonces como para que tenga su cosita esta esto es un espejo para el coche también y de toallitas aprovechando ofertas y así por ejemplo de toallitas tenemos nueve paquetes nos hemos decantado por estas que se llaman water wipes porque tienen cuatro ingredientes y básicamente es que son agua son compostables y así así que muy bien no sé si estarán en España o no pero aquí son súper 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 famosas tienen súper buenas reviews así que fuimos por estas que son como las más naturales os estoy poniendo otra vez en el súper el trípode este la idea es esconderla detrás de las cajas estas porque hay una parte del cajón que se queda como si escondes la ropa allí detrás es como que no la des entonces digo pues esa parte que no necesitas ver que sea de almacenamiento para este tipo de cosas que son realmente en el día a día necesito unas y si necesito ir tirando más como modo despensa pues las tengo allí detrás ya has puesto cosas de Navidad ¿no? no vamos a comer que ha preparado Pau pasta ya está comiendo Yigi y mi envisaline está aquí ya estoy vuelta en la habitación no grababa mucho en la comida porque estaba al teléfono con mi madre y con Pau y nos hemos estado hartando de reír escribiendo en el libro de las recetas que os enseñé a hacer unos vídeos la receta de hoy que le ha salido una pasta tan buena he cogido las perchas me las he traído a la cama porque me llevo sin aire me canso de pie me duele la espalda en fin prefiero estar sentada voy a colocar en las perchas la ropita y ahora la colocamos por tallas como es este petito tan mono me da miedo que no se lo pueda poner porque es de 0 a 3 pone 0 a 3 es enero febrero voy a ir colocando todo esto ok lo primero que voy a hacer va a ser poner esto vale ahora obviar el desastre que tengo aquí encima son cosas que tengo que todavía organizar como libros y así pero esto que tengo aquí son pañales de 0 pedimos más pañales pedimos de 0 de 1 y de 2 porque hemos elegido estos de la marca Honest Pau hizo un research en internet y ponía que tuvieses de 0 pero que también tuvieses de 1 por si venía grande no sé qué no sé cuánto a nosotros nos han dicho que no viene grande que tampoco es súper pequeño entonces tenemos como para sobrevivir unos días mientras si nos hacen falta más de recién nacido pedir más de recién nacido y aguantar con eso de todas maneras yo estos de 1 porque ahí arriba que tengo tengo 1, 1, 1 y 2 voy a poner los de 1 abajo un paquete abierto digo por tenerlo ya colocadito yo lo voy a colocar y a tomar por saco en esta caja de aquí voy a guardar los pañales así no se ven tan feos 1 y la talla 2 y los pongo arriba del armario y aquí sé que tengo esto todavía con plástico son mordedores son buenísimos los compré en Amazon antes de verano no me creo que haya terminado así se queda mirad estas camisetas de super mamá y super papá las he dejado aquí para mañana hacernos pao yo una foto y ya las lavaré he cogido toda su ropa o sea toda la ropa le me quedaba pendiente mejor dicho le he quitado las etiquetitas tengo que lavar esto tengo que lavar esto y tengo que recoger el resto ahora voy a poner la lavadora ya me lo ha metido Paula la lavadora porque ya no me podía agachar más o sea he estado mucho rato aquí sentada con la espalda al aire y me doen los riñones aquí se queda la habitación voy a editar y voy a descansar un rato vamos Gigi apago la luz su habitación favorita me dejo mi botellita de agua Gigi vas a editar conmigo tenemos que salir a dar un paseo aquí tenemos todavía el carrito a ver si lo montamos este fin de semana máster estando la luz vamos Gigi Adore.